Aunque digas mentira, yo a mí hago el que te creo No importa lo que digas, todo da igual si te quiero Es que tú dices que te va y te va, pero al final siempre miras atrás Y es que así me tengo que conformar Tu amor es un boomerang, te vas pero yo me vuelve Tu amor es un boomerang, siempre regreso cuando te pierdes Tu amor es un boomerang, te vas pero yo me vuelve Tu amor es un boomerang, boomerang The way you make me feel is crazy, my mind says this could be ungodly But I'll be a sinner for you girl, if you say you will be my darling Sometimes I wish I didn't love you like that Say why, oh 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 oh, you walk away and I take you right back Say why, oh 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 oh, girl sometimes I wish I didn't love you like that No, 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 girl you walk away and I just take you right back Tu amor es un boomerang, te vas pero siempre vuelve Tu amor es un boomerang, siempre regreso cuando te pierdes Tu amor es un boomerang Te vas pero siempre vuelve Tu amor es un boomerang Un boomerang Oh, 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 oh Líctame, ¿verdad? Ay, mamacita, tú te me pierdes Luego regresas, no se te entiende Llega la noche, tocas mis puertas Siempre la abro, siempre está abierta para ti Es que tú dices que te vas y te vas Pero al final siempre huirás a tu Tu amor es un cúmeral Te vas pero siempre vuelves Tu amor es un cúmeral Siempre regreso cuando te pierdes Tu amor es un cúmeral Es que te vas pero siempre vuelves Tu amor es un cúmeral Un cúmeral Divan Yo a ti Mi favorito, baby Divan Jay Simón La oficina en secreta My girl is a boomerang, you know Planet Records En laайт de oro Y espero que te vayan a mi Yo a ti Gracias.